¡Güeyé! ¡Güeyé! Para Pechi, mi amor Pamela, de Barcelona, Juan, mucho cariño ¡Pechi Carrasco! ¡La familia Carrasco! ¡Güeyé! ¡Güeyé! ¡Ah! ¡Ahí las colisiones! Ojos azules, no llores Tú llores y te la no mores Ojos azules, no llores Tú llores y te la no mores Llorarás cuando me vayas Cuando de neve o no hayas Llorarás cuando me vayas Cuando de neve o no hayas Ojos azules, ya no llores Ojos azules, ya no llores Llorarás cuando me vayas Para Johan Y su pequeño Mateito en el cielo La gente de Velasco Con cariño Mateito en el cielo ¡Presente! ¡Presente! ¡Ahí! ¡Presente! ¡Presente! ¡Gonzalo! ¡El ángel de la juca que me encanta! ¡Presente! Ojos azules, no llores Tú llores Tú llores y te la no mores Ojos azules, no llores Tú llores y te la no mores Llorarás cuando me vayas Cuando de neve o no hayas Llorarás cuando me vayas Cuando de neve o no hayas Quiero que tú comprendas Quiero que tú comprendas Mi tristeza y mi dolor ¡Para Huanca! ¡Qué rico coique! ¡Con cariño! ¡Buena pata pata! ¡La gente de Santabel! ¡Lloro que sea! ¡Muy bien! ¡Sí! Quiero que tú comprendas Que guardo para ti Todo este cariñito Para ti, Cholita Quiero que tú comprendas Que guardo para ti Todo este cariñito Para ti, Cholita Si ves una florzita Pírenme en el fuego De mi corazoncito Que muere por tu amor Si ves una florzita Pírenme en el fuego De mi corazoncito Que muere por tu amor Que se muere por tu amor ¡Oye que rico! Para la gente que está gozando y disfrutando Que canta para ti El ángel de... ¡La Cucía! La voz que cambia de color Y va recorriendo Todo Lima Norte Quiero que tú comprendas Que guardo para ti Todo este cariñito Para ti, Cholita Quiero que tú comprendas Que guardo para ti Todo este cariñito Para ti, Cholita Si ves una florzita Si ves una florzita Pírenme en el fuego De mi corazoncito Que muere por tu amor Si ves una florzita Pírenme en el fuego De mi corazoncito Que muere por tu amor Por tu amor Que se muere por tu amor ¡Oye que bonito! ¡Gosalo y disfrútalo! ¡Te canta y encanta! El ángel de... ¡La Cucía! La voz que cambia de color Para ti, AIA Producciones Para María Jave En Sevilla, España Con mucho cariño, María Con cariño ¡Para la gente los olivos! Cada día te quiero más Cada día sufro por ti Cada día siento en mi vida que te depara a mi Cada día siento en mi vida que te depara a mi Cada día te quiero más Cada día sufro por ti Cada día siento en mi vida que te depara a mi Cada día siento en mi vida que te depara a mi Yo no sé qué será en mi vida sin ti qué será Yo no sé qué será en mi vida sin ti qué será Me has olvidado Me has engañado Me has humillado Me has humillado Diciendo quererme que te depara a mi Me has olvidado Me has engañado Me has humillado Diciendo quererme que te depara a mi Yo no sé qué será Pero de mi vida sin ti que será mi amor ¡Fuera ahí! ¡Fuera ahí! ¡Mucho cariño! ¡Armandito! ¡Sí! ¡Fuera ahí! ¡Fuera ahí! ¡Fuera ahí! Cada día siento en mi vida que te depara a mi Cada día te quiero más Cada día sufro por ti Cada día siento en mi vida que te depara a mi Cada día siento en mi vida que te depara a mi Yo no sé qué será De mi vida sin ti ¿Qué será? Yo no sé qué será De mi vida sin ti ¿Qué será? Me has olvidado Me has engañado Me has humillado Diciendo quererme que te depara a mi Me has olvidado Me has engañado Me has humillado Diciendo quererme que te depara a mi ¡Mucho cariño! Oye car rico! ¡Gosalón! ¡Disfruta lo mismo en Urte! El ángel del ajunto La voz que cambia de color Óyelo Así